No más lo conocí, llegaste con un lado y no te reconocí Robaste mi corazón y te alejaste ¡Que vio Puerto Rico! ¡Arriba Panamá! ¡Saborzón! ¡Seguimos, seguimos! ¡No se oye, seguimos! ¡Que se oiga Puerto Rico! ¡Seguimos! ¡Oye! ¡Oye, vamos! Porque robaste mi amor ¡No se oye, no se oye! 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 ¡No se oye! ¡No se oye, no 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 se oye! ¡No se oye! ¡No se oye, no se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Ya se oiga! ¡Ya se oiga, ya se oiga! ¡Ya se oiga, ya se oiga! ¡Ya se oiga! ¡Ya se oiga, ya 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 se oiga! ¡Ya se oiga! ¡Ya se oiga, ya se oiga! ¡Ya se oiga, ya se oiga! ¡Ya se oiga, ya se oiga! ¡Ya se oiga! ¡Ya se oiga! ¡Ya se oiga! ¡Ya se oiga, ya se oiga! ¡Ya se oiga, ya se oiga! ¡Ya se oiga, ya se oiga, ya se oiga! ¡Bandolera! ¡Bandolera! ¡Muchas gracias! ¡Bandolera! 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 ¡Bandolera!